Tú podrás hacerme muy feliz Si te decides a escribir En un renglón descubriré tu corazón Tú podrás hacerme muy feliz Con tus mensajes para mí Puedes soñar, soñar que son cartas de amor Si esta noche escribes y te quieres y verás Pon urgente al corazón y en el sello tu amistad Tú podrás hacerme muy feliz Si te decides a escribir En un renglón descubriré tu corazón En un renglón descubriré tu corazón Si te decides y te quieres sincerar Pon urgente al corazón y en el sello tu amistad Tú podrás hacerme muy feliz Si te decides a escribir En un renglón descubriré tu corazón 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 En un renglón descubriré tu corazón